Y, a ver, aquí estuvo investigando a Abraham Guerrero qué va a pasar en el América. Y esta investigación nos avienta dos caras que vamos a enseñarlas para que nos digan. Uno es contención, el lado izquierdo. El del lado derecho, defensa central. Paolo Goltz, del lado derecho. Que ya lo tuvo Mohamed en Huracán. Y el otro es González. ¿Qué? González, el contención. Mohamed. ¿A qué? ¿Eso es para dónde son? América. Para América. Un central, Paolo Goltz, que inclusive llega a ser seleccionado nacional argentino. Jugo dos partidos. Jugo dos partidos. ¿Qué dice? Sí, pero tampoco lo vendas como... Sí. Ya lo estás vendiendo como si es el... Lo de Diego González. Eso se los dijo Mohamed. Que a los dos hemos tenido la oportunidad de narrarlos en la Liga Argentina. La verdad que son futbolistas de calidad, los dos. Paolo debutó de 17 años con Mohamed. Lo de Diego González. Lo de Diego González. Juega como medio contención, pero también suele recargarse mucho hacia la banda de la derecha. O sea, es un tipo que sí te recupera bien el balón, pero te da salida también. Ahora, ¿no es descabellado lo de Paolo Goltz si realmente el turco se la va a jugar ahora sí con lo que él sabe que es con línea de cuatro? Es cuatro. Para mí es mejor sentar a Paolo Goltz que los que tiene ahí en América. Ah, no, bueno. Y jugando con línea de cuatro, él es experto. Paolo Goltz, ahí juega. También juega en línea de cinco como Mohamed. Sí, pero hace muchos años. Para hacerlo.